esta madre wey que pedo vayan avanzando si quieren hacia un lado yo ahorita los alcanzo pa donde vamos al norte o pa el cherno no se pero hay que salir con cautela vamos pa cherno wey vamos pa cherno ah guas que ya los vendio wey mira aqui esta la cueva madre que es este que aparece aqui al lado tengo un casco azul eres si es el calaca se desaparecio ya se fue aqui estoy vamos a vigilar el agua de aqui de este pueblo y asi no hay nadie nos vamos pa cherno que pedo aguanten aguanten voy para el granero wey ok que pum 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 le ves a la zona ves a la zona de lejos hoy si traemos miras no se ve nada no se ve nada no se ve nada todo despejado corran corran go 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 fin los de por allah de por balotas no 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 viene nadie no balotas tranquilo vayan se fiendo también por lado del arfe y compas porque nos pueden salir por un lado Exacto Tratadita agachado Siempre machete para que no te canses Y cuando apuntes no te tiembla la mira ¿Quién está en el ganero? Prendieron un carro Prendieron un carro Aquí por las casitas Cerquitas del arfio Por donde estábamos Sí, 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 escúchale, revísalo Ahorita les digo por donde Ya se va, ya se peró Balthazar, güey No, 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 todavía está por aquí Ya lo apagó, ya lo apagó Yo creo que es el auto de allá adentro, güey Deja, voy a ver ¿Querés? Sí Voy cruzándolo por la tiendita, eh Yo voy atrás de ti ¿Por dónde se fueron, güey? Regresamos al arfio Aquí está el carro ¿No hay nadie? Sí, hay un guato, hay un bambi Oh Madre de él ¿Están por la tiendita? Voy para allá Sí, aquí está el carro Ok Aquí ya salí yo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Pacol qué? ¿Siedad? Estoy yo, porque está el gorrito Simón, sí, sí, te ubiqué ¿Y dónde estás? Ah, este eres tú Sí, sí, vengo atrás de ti Vengo atrás de ti Les iba yo a decir, güey Este, recarguen su arma, güey Con el R Porque después nada más se carga una bala, güey Yo la traigo recargada Yo también Ok, revisen bien Porque luego no Luego nomás dispara uno, eh Como ahorita nomás me dio un disparo Y me salía que recargara, güey ¿Dónde está Raúl? Yo vengo revisando el airfield Por si hay algo Está libre, está libre todavía No supo mover el carro, güey ¿Pero se fue, da? ¿O lo mataste? No, lo maté Ok No supo mover el carro, güey Pero el carro parece que está completo, güey A ver, checalo Tú, calaca, tú que eres el más pinche Porque te estoy diciendo que está completo, mira No, no, préndelo Ay, pues no lo hiciste, machete Que ese güey lo arrancó Un carro es un camión, güey Yo fui un camión en airfield No, un coche, un coche Este pinche coche Te lo podemos llevar, güey Y dejarlo a media carretera, güey Simón Y toin, 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 toin Al que se acerque, güey Sí, güey Simón Me lo voy a llevar, Paco Este Que se lo lleve el pinche papafritas Que es el que No, es un pendejo ese güey Para moverlo Tira Ok Bueno, entendido Estoy en la calle principal Para yo poderlo llevar para allá, güey Ok, si quieres me subo a la tiendita Y me acuesto ahí para que no me vean No sé, machete Pero cuídalo Corra, Paco Ahí voy Ya Pinche servidora Espera, me dejo de entrar 82 segundos Voy a llegar ahí a la tiendita Donde está el ¿Dónde está el GMC, güey? Machete, para que no me vayan a dar piso Está en la mera esquina, GMC Saliendo del Airfield, GMC No seas puñetazo Ok, pónganse trucha Voy para allá Dale Voy a manejar con un muerto al lado, güey No mames ¿Lo pasaste para el asiento del pasajero? Ahí se pasó, Helio, ¿qué? ¿Quién es? Yo estoy en el carro Yo estoy en el carro Yo voy cruzando por donde está el carro Sí, del GMC y el Pacosky Estoy detrás de ti, güey Yo de aquí veo todo ¿Ustedes me ven bien? Ahí Sí, aquí te vemos Ahí te ves ¿Tú me ves, Pacosky? Estoy arriba en el techo blanco De la tienda Ah, ya, ya te vi Yo creo que de atrás sí me ve De enfrente o no Está bueno ese pinche carro, híralo ¿Para ser piruetas? Y con las puertas abiertas, ¿no? ¿Qué pedo estás, güey? Métele ¿Quién es el que está en el camión? Oh, pinche GMC No corras a lo güey No da para allá, güey No da vuelta al puto coche Las llantas han de estar malas Trata de dejarlo aquí afuera Aquí en la carretera Dale para atrás Y ahí lo dejas plantado Estoy llegando a la... A través de la tiendita, ¿eh? No me vayan a dar piso Ahí está, güey Tú vete a aquella casa Ándale para allá ¿Quién viene atrás? ¿Quién viene atrás? ¿Quién viene atrás? Yo, 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 yo Ah, pues habla, cabrón ¿A dónde me voy, güey? ¿A dónde me voy? Donde tú quieras, güey Si me quitaré la mochila ¿Me verán? ¿Lo que se me verá la mochila de Apakowski? Sí, lo que se te viene... A ver, déjamela quito y me dices qué pedo Pues yo, güey, pero... ¿Ahí me veo? Uh, ya te moviste, ¿ah, Paco? No te ves, no te ves, manchete, no te ves ¿Y tú, pinche? ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? El Raúl anda corriendo como ve para todos lados ¿Tú eres el que está atrás de las tablas, Pacochi? Sí, soy yo ¿Y tú, Jemsi? Sí, en la torre está... Ah, la verga, qué pedo Verga, se cayó el Pacochi El pendejo del... Jemsi Te quebraron las patas ¿Qué te pasó, Jemsi? Nada, güey, no pasó nada Pero es que se cayó solo el... No, sí, vi cómo te cayiste, güey A otro lado, tú, papasitas Ahí no te subas, güey, ahí no te subas, porque no puedes moverte Y te vas a volver a caer, güey Vete a una casa o algo Mira, papasitas, ven acá, güey ¿Quién está atrás de la tienda esta del Arfil? ¿Hay alguien acá atrás? ¿En el Arfil, en el Arfil? ¿Quién está, quién es? El Jemsi, el Jemsi Mames, machete, sí Me estás viendo, güey, no mames No, no te había visto Mira, este, ¿dónde está el Raúl, güey? El Raúl se acaba de bajar de la tienda Yo voy a meter a la casa, a verte, güey Ven acá, güey, ven acá No, 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 ven acá, ven acá, ven acá Te dije, ven acá Preguntaste dónde ibas, ahora te voy a mandar Estoy cruzando la calle, güey Ven acá Vete, vete Aquí te vas derecho hacia allá, güey Y ahí hay un cambio de agua Escóndete por ahí, para que veas si viene alguien de allá, güey ¿Quién es ese güey que cruzó hacia allá? El Jemsi Corre como venado, descargado Ok, y tú estás atrás, ¿verdad, Pacosky? No, yo estoy acá en el edificio verde ¿Por eso? Tú estás buscando hacia abajo, hacia abajo ¿El zumo va a saltar el agua? Si tú quieres, güey, si no, no Pero si te matan, no me eches la culpa Ah, pues ahí te puedes tirar de panza o no Yo aquí alcanzo a ver si alguien llega al agua, güey Bájate, bájate, para que no te vean Tú ponte tú, chamanchete También Yo alcanzo a ver desde aquí todo lo que es el arfil Bueno, lo que me tapa la casa no Tú, Jemsi Estoy en el carro, güey No, me voy a bajar porque en el tambo no me puedo subir muy bien No te puedo mover, güey Machete, ¿tú me ves? No sé dónde estás, Jemsi Está atrás del árbol, Machete Ahí en la esquina, entre tú y el carro, güey Ahí derecho Oh, sí, 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 te veo Pero no te muevas mucho Ahí quédate plantado Ahí me dicen, güey, para escuchar el chingazo de lo que venga Me veo mucho, Machete Ah, no Oh, sí, por el casco Si quieres, quítatelo No Yo me veo, Machete Sí Bueno, no Es que estás en la subida, ¿no? Sí, güey Sí, puede disparar a través de las ventanas de aquí, ¿no? Sí, güey ¿Quién viene por ahí atrás? ¿Quién viene por ahí atrás? Quíbralo, Machete Quíbralo No lo veo, no lo veo ¿Dónde está? Atrás Es un bambi, ¿no? Es un bambi, pero quíbralo, cabrón Oye, este, cabrita ¿Qué, güey? Y si me subo una de esas madres de... Güey, tú vete donde tú quieras, güey Nomás dinos dónde estás para no darte piso, güey Ok, entonces me voy a subir En el que está como mirador de policía Ahí arriba de él Pero si te caes El que no llores, güey Ahí viene, ahí, güey ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Veo alguien, güey? En la carretera Oh, sí, sí, sí Se va para allá Para el barrio Ese güey, ese güey Pues te está diciendo Que va a causar Ah, güey, es que lo veo muy por allá, güey Machete En este pinche ciudad Hay un chingo de armas, güey En las casas Y este güey se nos fue Pero si tú lo tenías ahí de pechito Yo me tengo que brincar Yo estoy viendo hacia ti Tú tienes que ver hacia mí Bueno, dale Yo estaba viendo para atrás Salda, güey Yo estaba viendo para atrás Con el... Apriétale al alt Y no se mueve tu mono Nomás la pura cámara Madre Ya se cayó papas fritas Eso es lo que hice, güey Pero este güey nos va a matar, güey Este güey sin armas, sin nada, güey Nos va a matar Ahorita que se encuentre Una pinche nueve ahí Con dos balas Nos va a matar, vas a ver ¿Qué pasó a las papas fritas? Está aquí arriba trepado Del lado izquierdo y del carro Había un güey hacia las vías Sí, hacia las vías Pónganse pilas Yo estoy en el edificio verde Que está ahí al lado de la casa Y donde está el machete Sí, mamá, güey Ok, checale hacia las vías ¿Qué, güey? ¿Quién era el que atravesó La carretera ahorita, güey? ¿Quién era este auto? El Papa Fritas, sí, güey El Papa Fritas, el Raúl ¿Cómo se llamó? Sí, Raúl Sí, Raúl Papa Fritas El cuñado, dile, güey Este man ¿Qué? Yo me voy a desatandar de aquí, güey Métete a esa casita que está a un lado tuyo A la casa roja, güey No, a la casa roja, güey O también a la casa roja Pero ahí no tienes mucha mirada Hacia va Ni para atrás, creo O sí, sí Sí, sí Tienes buena vista ahí Pero es que este vato no sé dónde esté, güey Qué manchete se lo había chingado, güey Le dije, güey Es que, cuando él me dijo No, 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 güey Cuando él me dijo que estaba viendo para atrás Entonces yo no lo ubicaba No, manchete, tú tienes que cuidar hacia acá, güey Sí, ves hacia atrás de pronto Pero nada más Casi nadie llega por allá, güey No lo vieron, al vato Yo no lo vi, güey Yo estoy acá arriba Yo solo veo para el agua Y aquí en la calle Creo que viene alguien por allá Creo que viene alguien por allá ¿Dónde? ¿Por la carretera? Sí, por Cherno No, yo de aquí no lo veo O sea, aquí hay machete Por donde está el letrero De que dice que está saliendo de balota No, yo no veo Está libre ¿Está libre? ¿Tú bruy? Tú checa al Arfi, tú No veo nada, güey O sea, que no se ve todo limpio ¿Hay alguien en el agua, güey? ¿El Pakowski está cuidando ya? Yo no alcanzo a ver bien el agua Solo veo las puertas del cuartito que tiene ahí el agua Chécale, chécale No se ve nadie ¿Seguro? Sí, seguro, no se ve nadie Bueno Yo creo que aquí no viene nadie, güey Es que el pedo para irse a plantar a Cherno está cabrón A menos que nos plantemos a las afueras de Cherno Ahí sí te la creo Pues sí, por la gas, ¿no? Por la gas, Simón ¿Cómo ven? ¿Le caemos? Es que no hay nada, güey Aguante, aguante unos cinco minutos más a ver si cae un vato Ahí viene, ahí viene el vato por la carretera, calaca Viene detrás de ti ¿Quién es ese vato que está pasando? Que está cerrando Dispara el machete Muerto, muerto, muerto Muerto, pero cabrón No, no, no Está corriendo No, es el calaca, es el calaca, ya Yo estoy combinando, no seas pendejo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Quién me dio? El puto, el pinche pendejo este de... Del papa fritas ¿Te mató? Sí, güey, estoy inconsciente ¿Dónde estabas? Ahí en la casita esa por fuera Puta madre Chidón, güey ¿Dónde estaba el machete? Ahí, 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 ahí ¿Dónde? Deja recargo, cubra, Pacosky, bien ¿Estás muerto, güey? ¿Estás vivo o estás muerto? Dice que soy inconsciente Es que no avisa, nada más salió corriendo y... Ya, ya, te paraste, ya te paraste Acuesta, te acuesta, te acuesta, te acuesta a ti ¿Estás sangrando? ¿Tienes algo? Sí, venda No seas pendejo, que si estás... Si tienes algo... Nada, güey Solo veo gris, pero no estoy dañado, güey Tengo vendas, dice Ok Lo importante es que tenemos salud Estoy cargando, estoy cargando, eh El papa fritas, que está bien puñetado, güey No, güey, pues es que venía corriendo, salió de aquí ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Machete Estoy cargando mi arma, yo les dije, estoy cargando mi arma Ya me rompí el mal, güey Machete está en la pendeja, güey Yo les dije, estoy cargando mi arma No, mami ¿Dónde está el vato? Ah, pues sí creo que nos mató el Raúl, güey No, güey, yo estoy aquí trepados bien, güey Pero si nos están matando de aquel lado, cabrón Ya habías matado el cabrón Está mata y mata enemigos, dice el Raúl No, güey, aquí no hay nadie Ya lo vi, ya lo vi, está atrás, atrás, perdón Me mataron dos veces, güey Y ya estaba muerto el otro pendejo Un güey lo maté yo Pero no, mami Pero le estoy diciendo que me cuiden Y el machete se pone a recargar Cuando ni siquiera disparó Pues sí, ya no tenía balas ¿Cómo no? Si yo fui el que lo chingué Pero hace una hora se murió el machete Y hay penas de recargar Sigue disparando Yo, yo, yo Le estoy disparando al vato Está atrás Por donde estábamos haciendo el pedo Por donde veníamos Está por esas casas Ok Ok Dejen ver si aparezco cerca para ir en corto Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Va hacia atrás, hacia la casa ¿Ya lo viste, Spakowski? Ya, ya lo vi Ok, estoy aquí en cherno, güey Voy para allá Dale, 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 pinche papas fritas Spakowski es de Spar, güey Pues es de lo que estoy diciendo Lo estoy buscando, pero no lo veo Salte de esa puta casa De ahí no vas a ver ni verga, güey No, güey, aquí ya no está Está por la casa, está por la casa No dejes de ver para acá Porque está Por esta casa ¿Cuál casa, machete? ¿Cuál? Está donde está A ver Oh, ya se fue hasta allá Ya se fue hasta allá Para el arfil Para el arfil Para el arfil A ver Machete, traes mira, güey ¿Por eso? Pues métele unos pinches plomazos Si lo estás viendo, güey Yo sí le di un plomazo Dale, 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 dale Acá está bien, sí, güey Va para el arfil Va rodeando Viene para acá Tú mataste el james Un autobús, güey Con llantas y toda la chingadera Está ahí en el descanso, tú Antes de entrar al arfil Muy mal, cabrón ¿Ahora yo qué? No hay pedo Ya te dije Estoy cargando el arma ¿Ya lo viste, papas fritas? ¿Ya lo viste? Ya, ya lo vi Ya lo vi Llébralo, güey Ya le disparé Ya le di, ya le di, ya le di ¿No se cayó? ¿No cayó, da? Sí, sí cayó ¿Sí cayó? Sí, sí cayó Mételo otros tiros, mételo otros tiros Pero está lejos, está hasta el arfil ¡Madre! Ah, está bien, pendejo ¿Pueno que se cayó, güey? Ni es lo que le estoy diciendo Él tiene mejor vista que yo Es que salieron más O no sé por qué me dieron Ok A ver, deja ver dónde está Oh, sí, viene uno aquí Por donde estabas tú, Jim, sí ¿Ya ves? Que por donde venía yo Pakosky, salte de ahí Porque de ahí no ves nada, güey No, ya sé, ya voy para abajo Voy a salir a la calle Voy a salir a la calle, machete Dale, dale Está por los árboles de manzana Déjale, quito la mira Está pendejada Porque si no, no voy a ver nada Porque el que estaba allá Por donde estaba el descanso Ahí sí le dimos, machete Porque sí cayó ¿Sí? ¿Sí cayó? Oh, entonces este es otro Sí, porque salió muy rápido por acá A ver, salí por el agua ¿De dónde estás tú, Pakosky? ¿Dónde estaba el Jim, sí, sí lo vistas? No, yo no vi dónde estaba el Jim, sí ¿Dónde está el Jim, sí? Enfrente de la tienda, Pakosky Cruzando la calle de la izquierda, güey En esas rejitas Ahí estaba, güey Por ahí está el vato Por ahí está el vato Espérense, estoy matando a uno Que estaba aquí sentado Oh, muérenme Pero en Raúl, no confíen, güey ¿Qué pedo, Pakosky? ¿Tú disparaste? Sí, yo disparé, güey Le di Pero me mató Nos matamos los dos, creo No, 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 él está aquí Pues mátalo, machete Está dentro del edificio, güey Iba saliendo Iba abriendo la puerta Yo la abrí Y él la cerró, güey ¿Oye? Sí, güey No, salí muy pinche lejos ¿Qué se hace en esos casos, güey? Matarse Voy para allá, machete Voy por la gas, güey ¿De dónde está el vato? Está adentro de la casa De donde está el Pakosky Ok, quédate cuidando Lo que no salga Oigan, ¿cómo puedo revisar Lo que tiene un autobús, güey? Eh, déjate los pendejanas Yensi, jálate pa' acá, güey Tiene todas las llantas, güey Pero no me deja revisarlo, güey Apléntale tab cerca de él, güey Y te sale lo que tiene, güey Tiene que tener llantas Un cable Y una bujía Y la batería, güey Chingada madre Le falta la batería Y las bujías, güey Pues ya, desafánate, güey De ahí Estoy bien pinche lejos, güey Mátate, güey Voy pasando la gas, machete Espérame tantito ¿Quién está disparando? Bueno, ustedes ya están todos muertos, sí Ya todos muertos, güey No mames Esto por culpa del Papa Strip, güey Ahora yo qué, güey Le pegaste al pendejo Me mataste, güey Dos veces No, yo nada más te di un pinche balazo en la cabeza Nada mal Si el machete tiene un pinche grado de orientación bien puñetas El Raúl está peor, güey Ahí te van dando, ¿no? No, no, güey No, el machete mi respeto Esa comparación del Raúl, güey No, es que ese güey se venía asomando Y pues que Dije, qué pedo ¿Qué es ese güey? ¿Dónde están, machete? ¿Dónde están? Están aquí Están aquí Más que darle un tiro ¿Son dos? Están aquí cerquita Sí, son dos Son dos ¿Cómo sabes que son dos? Entonces eran Porque cayó uno O sea, estoy viendo sus movimientos y no Nomás que se me pierden Y están bien lejos los perros Creo que anda uno cerquita de aquí De conmigo Aquí por la casa Donde estaba el Pakowski Ahí hay uno Te dijo el Pakowski Que hay uno adentro, güey Hay uno adentro, güey Bueno, el Pakowski Cree que está adentro No sabe si está muerto O vivo, güey Pero ahí se quedaron No te majes No te majes Como quiera Yo voy llegando, güey Si ves de dónde me disparan Te los chingas Pero, machete No me digas que ahí están No me digas que ahí están, güey Si lo ves, tírale ¡A huevo! No me digas, va para allá Va para acá Si lo ves, tírale, güey Aunque sea yo, güey Aunque sea yo No traigo nada Más vale Más vale que mates a un amigo Traigo una playera roja, güey Ok Voy llegando por la carretera Ok, te pones rudo Porque el vato creo que está en la casa Del Pakowski, güey Casa verde A mí se me hace que es el Madara Y esos güeyes Chequéale, Pakowski ¿Dónde están esos güeyes? Voy ¿Querés que sean ellos? No creo ¿Cómo me puedo suicidar, güey? Ya no me acuerdo, güey Con las vendas Te la pones en la mano Aperto a CF11G Y click izquierdo, güey Pero cuando estés en guardia No, el que me chingo Es un tal maldormido, güey Así se llama ¿No mames maldormido? Así se llama, güey Y Nicholas Cage 2 No mames Maldormido y el otro, güey Vengo llegando, machete Vengo llegando Con tu trucha Ok Prende el carro Para que salgan Para que salgan No, no Pues si yo lo que quiero Es agarrar más, güey Sí, el Nicholas Cage El maldormido Ok, se escuchan pasos Como si estuvieran adentro De la casa verde Calaca No sale el puto vato Yo no lo veo de aquí Y yo siento que al que le dimos Al que le dimos piso Era Juan Ahora sí Ok, machete Estoy aquí, güey Me voy a empezar a arrastrar Desde aquí atrás Para que no me vean Ok Esto es donde me mataron, güey Ok, ok, ok Creo que el vato Te va a ver de ahí De frente, calaca No te confíes No, el Makoski No me podía ver, güey Yo no lo veía Yo no lo veía ¿Estás arriba todavía? Todavía en la tienda Sí, mon Ok Yo vengo acá en charla Corriendo con puñetos Ahí va, ya salió, ya salió, ya salió Va hacia la casa de enfrente Tírale, tírale Espérame Ay, naquete Espérame Espérame Es que me tengo que encajar Todavía, no sé ¿Quién tiró? Es que hay un vato Que está dentro de la casa verde ¿Quién tiró? No sé Yo no fui Ok Pues sí, fue lo que le dije Yo no No, estoy hasta su puta madre De lejos No puedo agarrar el puto cuerno, güey Sube a donde yo estaba Y agarra el mío, güey No manches Oh sí, se van corretiendo Se van corretiendo dos A espaldas Por donde estabas tú, calaca, espaldas Te metieron a la casa de esa roja Sí, pero no puedo agarrar el puto cuerno, güey Como oiga, sí Se puso buena la balacera, güey Tú dices que tú estabas allá en la casita, ¿verdad, Pakoski? Era difícil verte, güey Allá al lado No puedo agarrar nada de mi cuerpo, güey No mames No No lo puedo agarrar, güey No sé qué pedo se glitchó ¿Tú eres el que está cargando? No Entonces el vato todavía sigue en la casa verde ¿En dónde estabas tú, Tlacuache? Arriba, por donde está el machete Ya ves que está ahí un... ¿En la primera o la segunda? En la primera torre En la primera que está aquí, luego, luego ¿Ahí estaba? Ajá Sí, ahí estaba Voy para allá, machete Cúbreme Madres Te pasó uno por atrás Dos vatos Ahí va, ya les voy a disparar No se murieron, no mames Y le di Recarga, recarga Ya, ya, ya recargué Ya recargué Pinches hackers Se metieron a la casa roja esa que está como en el segundo piso Ahí están Creo que se metieron a curarse Ya agarró un reflej Ya agarró un reflej ¿En cuál se metieron? En la que está enfrente En la del segundo piso En la casa esa roja de enfrente ¿Tú pudiste sacar a mí o tú este calaverito? Sí, güey Ok Pero no traes balas, cabrón No mames Se lo acabó todo mandando al Jem ¿Quieres venir para acá donde yo estoy? ¿Tú cubres un lado y yo el otro? No, machete A mí no me gusta estar encerrado, güey Yo voy a ir a buscarlos, güey ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! Ahí van para, como para Cherno Salieron Ahí vengo acá por saliendo de Cherno, güey Ok, te lo dices ¿Van para Cherno por dónde, machete? ¿Por dónde? Yo voy por dentro de la barra ¿Por el pasto? ¿Dónde están? No, por el pasto, ¿por qué lado? Por vías, más o menos ¿Pero más o menos a qué nivel? ¿Al agua o dónde? No, no, no Por donde están los árboles de manzana Pero más o menos ¿Al nivel que voy yo? A ver No te veo ¡Madre, madre, madre, madre! ¿Dónde están, machete? ¿Dónde están, machete? ¿Dónde están, machete? ¡Yo no los veo! No me puedes decir dónde están, güey Yo no los veo ¿A qué nivel están, machete? Estoy en el tinaco, güey Que yo no los veo a ellos ¿Qué quieren? ¿No entiendes? ¿Qué parte de no los veo no entiendes? Cabrón, bájate de ahí, machete Ahí va uno Ahí viene uno Ya me emputé, güey Yo vengo acá por donde está la gargulita Está relleno ¿Dónde está, machete? ¿Dónde está? Aquí estoy parándole al vato que salió del lado de la casa De Pakowski Creo que cayó Corrieron hacia atrás Para... Atrás de la... ¿Dónde? Te mataron hacia atrás Por vías Es que, machete Yo estoy aquí Abajo de una torre, güey No, no Dale para enfrente Pues dale como para las vías Madres ¿Quién me está disparando? No lo veo ni madres Acá por la tienda todavía no se escuchan los putados ¿Me ves, machete? Ah, sí Sí, sí, sí poco Pero sí te veo Sí, sí te veo Esos güey están a nivel de mí A mi nivel Más o menos por ahí Más o menos por ahí A tu nivel Si no es que por las Por las últimas casas Que están ahí Enfrente de vías Por ahí Ok Y uno que está aquí Enfrente de donde yo estoy En la casa roja El segundo piso Nada más que creo Ya se me acaban las pinches balas Cinco me quedan Pero si traíamos un chingo Y tengamos que se te vaciaron No, 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 no Aquí, aquí, aquí Verga, verga, verga Me mataron Hijo de su puta madre No supe de dónde salió ¿Dónde estás güey? No más Oh, ya lo vi Está en la casa esa Dale piso Yo voy llegando a la bala ¿Dónde están los demás? Dale, dale No, estamos hasta allá Todavía A donde nos estuvo El de su madre ¿Quiere los mataron a todos? Igual que el Madara Güey, necios, necios A regresar otra vez Con huevo ¿Quiere los mataron a todos? No güey El machete sigue escondido Pero Ya lo vieron creo Es que Tú te veías bien fácil Calaca Sí, sí Se veía bien fácil Sí, pero Qué así La machete Es bien fácil Hice el machete Muere por dentro De la barda Vete por dentro Chabel Cuando llegues casi al segundo Al tinaco de agua Pacosqui Ajá Por donde están derrumbadas Las calles Las casitas Ahí salas hacia la calle Güey Un poquito más Hacia el machete Estaba ahí mi cuerpo Güey Y tiene un rifle Güey Ah chingasco Usted dispara Póngame los madrazos Estoy llegando acá A bala Estoy en cherno Güey Yo también lo escuché Pero muy lejos No güey En cherno siempre Hay putazos Ya me maté Estoy en los edificios De esas torres Departamentales Llegando a bala Simón ese Verga no veo a nadie Ya estoy llegando a balota No me voy a dar piso Tengo Una playera azul Es que nos apendejamos Nos apendejamos ¿Por qué vas a dejar El carro más lejos Güey? Porque llegas A lo caro Y no veo a nadie Ching me están dando Métete 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 en la casa A ver A ver si está el rifle Del pacco Esquí Verga 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 Madre Solo si escucho Los putazos Yo le estoy disparando Yo le estoy disparando ¿Ah eres tú? Sí, sí Pero está dentro De la casa Donde arrancamos Las manzanas Le di Le di No más que no se cayó Creo Está sangrando Está sangrando Yo vengo Yo vengo por dentro De la barda Y casi llego A balota Mira, yo estoy aquí Corriendo Enfrentito de ti Casi Oiga, pero ¿Qué pedo? ¿Agarra un arma Del tambo O qué pedo? No, no, no Paco No, el alzame Del tambo No se agarra Hasta que tengas Alguien con quien Duplicarlas ¿Quién va corriendo Un bambi? Va corriendo un bambi Y no es ninguno Yo, yo, yo Yo soy yo Yo soy yo ¿Qué está diciendo Este güey Machete Que está enfrente De ti Güey No, yo estoy Este, bien Concentrado Acá güey Chécale No, pero es que Sigue, se sigue Moviendo un poco Le di al vato Está en la casa roja Tú, bambi Tú, Raúl ¿Dónde estás? Ya no te... Oh, en la casa roja La grandota Simón En el segundo piso Por las ruinas Donde dijiste que está Tu cadáver Traigo una camisa blanca Machete, machete Vengo por la casa Del tambo ¿Por cuál casa Del tambo? No mames Machete Por la casa Donde duplicamos Las armas Oh, atrás Ok, yo estoy Todavía aquí En la tienda Tú, James Yo estoy en las ruinas Y traigo una camisa blanca ¿Por dónde te mataron Este, calaverita? Oh, el calaca Está por la barda Por la barda No, pero ¿por dónde Lo mataron? Por la barda Por ahí, por donde estabas tú Güey Me fui por la barda Güey A salir El vato ya no lo vi Le di un putazo No sé si lo dejé herido Y se hagan muerto Ah, cayó Ah, cayó Ah, me chingaron ¿Quién disparó, güey? Ah ¿Quién es el que está corriendo por la barda? Yo, soy yo, soy yo De camisa blanca, soy yo Retirada ¿Quién es el que está corriendo por la barda, güey? Oh, que la chingada, güey Que ese pinche Pacowski ¿Quién es el que está corriendo por la barda, güey? Die YouTube